Bienvenidos a Cien Metros Vallas, es un gusto ponernos en Mood Black Football, y para iniciar este episodio vamos a esperar la instrucción de nuestra coreback. ¿Listos? ¡Down, sí! Exacto, es Diana Flores quien lidera este partido, y estamos en las mejores manos y con una mente brillante. Diana es la primera mujer mexicana en ser ganardonada con el MVP, que es el jugador más valioso en ligas de Estados Unidos, y en México es embajadora del Black Football en la selección nacional, en ligas universitarias, en los programas que hace la NFL en México, y bueno, fue introducida al Salón de la Fama de Black Football de la NFL. Diana, es un gusto y un honor que estés en El Economista. Al contrario, el gusto es mío, y qué mejor que hablar de lo que más amo, el deporte que me ha formado, por lo que soy hoy como atleta, como persona, el Black Football, y el futuro brillante que se acerca para este deporte. Ok, vamos a ir desglosando tu historia y adentrándonos a tu mentalidad. Estoy segura que tu visión de vida es fuente de inspiración para muchas personas que no solamente son fans del deporte o fans del Black Football, sino que buscan estas historias inspiradoras para cualquier ámbito de la vida. Y Diana, la capitana de la selección mexicana, oye, sigo emocionada con Wrong With It, o sea, no, lo recuerdo y sigo emocionándome igual, y precisamente cuando es el pico de audiencia, cuando es el evento rey del fútbol americano, dime, ¿qué lecciones deja aparecer en gran pantalla en un momento tan importante en cuanto a la gestión de tu carrera de derechos de imagen? ¿Qué cambió en ese momento cuando ya estás en la pantalla grande y mundial? Guau, pues primero fue una experiencia increíble. Tener la oportunidad en este escenario tan grande, recordarle al mundo cómo el poder del deporte puede continuar impulsando el poder de la mujer, como mujer mexicana, como mujer latina, representar también a toda nuestra comunidad en este escenario tan grande, darnos voz, darnos visibilidad, representarnos. Fue algo que significó no solo mucho para mí, muy especial, sino también para mucha gente dentro y fuera del deporte, para todas estas mujeres que han sido parte de este mundo del fútbol americano por tantos años y que al fin tenemos este reconocimiento, esta plataforma para nuestra comunidad, que muchas veces tenemos muy pocos referentes, se nos hace mención muy poco en estos escenarios globales. Creo que este comercial con NFL llegó a romper todas estas barreras de género, barreras culturales y bueno, yo me siento muy agradecida por formar parte de esto y hacer, pues hacer un cambio más grande. Y para dimensionar el reconocimiento que hace la NFL de tu carrera, en el Pro Bowl de este año fuiste la coordinadora ofensiva de la conferencia americana que fue liderada por Peyton Manning. Platícanos cómo planeaste esa estrategia, utilizaste plataformas de software, hiciste una presentación en una mesa grande con los coaches y con los jugadores. Cuéntanos. Sí, bueno, una experiencia increíble, como dices, tener este reconocimiento y la confianza de NFL para pues esterilizar un Pro Bowl tan emblemático, ¿no? La primera vez que se iba a hacer Pro Bowl Games en flag fútbol. Trabajar con Peyton Manning fue increíble, no solo porque ha sido un ídolo para mí desde muy pequeña como jugador por su trayectoria, pues sino también por lo que significa en el mundo del fútbol americano. Desde semanas antes de este gran encuentro, este gran evento del Pro Bowl, pues estuvimos trabajando muy de cerca a través de videollamadas, correos, intercambiando ideas, poniendo en conjunto, colaborando para realizar el playbook, ¿no? Este maravilloso playbook, el libro sagrado de toda ofensiva, ¿no? Y la verdad es que durante este proceso aprendí muchísimo de él, de su forma de pensar, de su manera de ver el deporte y creo que también pude aportar pues mi experiencia en el flag fútbol, que si bien son deportes muy similares, tienen también muchas diferencias en cuanto a la creatividad que se permite dentro del campo en cada uno, las habilidades de los jugadores, el estilo de jugadas, el timing. Entonces creo que pudimos hacer una combinación bastante interesante para poner en conjunto este playbook y bueno, después esta experiencia de ya acercarnos con el equipo, ¿no? Días antes del Pro Bowl, poder tener estas juntas con jugadores y coaches, explicar cada una de las jugadas, también un poco escuchar a cada uno de los jugadores sobre su experiencia y cómo planeaban adaptarlo eso a lo que ya sabían dentro del campo, fue algo muy 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 gratificante y creo que al final del día pues hicimos algo pues sí extraordinario, ¿no? La primera vez que se hace una edición de flag fútbol con la audiencia más grande que ha tenido este deporte hasta el momento con más de 60 mil personas en un estadio, algo increíble. Entonces, bueno, muy orgullosa, agradecida por esa oportunidad y por lo que significó también para el crecimiento del flag fútbol a nivel mundial. Y haciendo un paréntesis en esto de las plataformas software, ¿qué tanto dentro del país en cuanto selección mexicana o ligas universitarias se ocupan al momento de planificar un juego comparado con las estrategias que has hecho en ligas de Estados Unidos? ¿En qué momento está México? Creo que cada vez estamos más y más avanzados en esa parte. Creo que el fútbol americano es un deporte de los más grandes en nuestro país, obviamente también esterilizado por el flag fútbol, ¿no? Entonces, estamos en un muy buen momento. Creo que con lo que mencionas de las plataformas, se utilizan desde aplicaciones y plataformas para estudio de video, play by play, en donde puedes desglosar desde ofensiva hasta defensiva, sacar estadísticas, pronósticos. Todo eso nosotros, por ejemplo, como selección nacional de flag fútbol, lo tenemos a la mano, tenemos al alcance también con el expertise de cada uno de los coaches que le dan sentido a todas estas herramientas para también poder dibujar las jugadas, para tener comunicación entre todos los miembros del equipo. Creo que ha sido importante para el desempeño que hemos tenido y lo que nos ha llevado hoy, hablando ya un poco más en específico del flag fútbol, hacer potencia a nivel mundial, ¿no? Hoy estamos arrancadas como número uno gracias al trabajo que hicimos en 2022. Y como dices, todo es gracias a estas pequeñas ayudas, ¿no? A estos pequeños pasitos desde las tecnologías que se ocupan, la manera en la que se ocupan los coaches jugadoras, que, bueno, hacen que hoy México sea potencia del mundo. Ok. De las mentes brillantes, los corebacks de la NFL o de México, ¿nos podrías mencionar dos o tres ejemplos de conocimientos que has adaptado? Creo que ha sido un proceso de aprendizaje desde que era muy pequeña, desde tener la posibilidad de jugar también con varios equipos, tanto en México de pequeña, después en el extranjero, a los 14 años, tener esta, pues, visión diferente, ¿no? Del deporte, sistemas diferentes, justo me ha permitido poco a poco ir haciendo una mezcla de todo y adaptarlas a mi estilo de juego como coreback dentro del campo, ¿no? Desde estudio fuera del campo del juego hasta, pues, un estilo determinado ya en campeonatos, en partidos. Creo que he aprendido desde coaches, desde jugadoras también, ¿no? Que crecí viendo muy pequeña, jugadores en nivel NFL, tener experiencias cercanas con ellos y poder platicar un poco de su visión, de cómo lo ven, de, pues, su manera de entender el fútbol y aplicar ciertas estrategias. Creo que me ha permitido poco a poco hacer un mix de todo, aprender de mis coaches en selección también y, pues, bueno, intento, creo que siempre mantenerme en este proceso de aprendizaje para dar lo mejor a mí como atleta dentro del campo y, bueno, seguir representando a mi país al más alto nivel. Perfecto. Tienes 25 años, pero desde los 8 ya se te confía una posición de coreback. ¿Cómo madura un coreback? ¿Cuántas versiones de Diana tú has identificado al paso de los años? ¿Cuántas versiones de Diana tú has identificado al paso de los años? Es una pregunta interesante porque creo que este proceso de madurar y crecer nunca termina y creo que se refleja desde la madurez que tiene una persona fuera de la cancha. Eso se traduce en tu manera de comportarte dentro del campo. Siempre he sido muy creyente que esta frase de que como eres en la cancha, eres en la vida, es muy real. Entonces, pues, es evidente que este proceso continúa. Creo que algo que me ha permitido el deporte es ayudarme a conocerme cada vez más, a conocer de lo que soy capaz, a conocer mi manera de reaccionar ante ciertas situaciones, a empujar mis límites cada vez más y más y más. Y, bueno, eso lo agradezco porque se ha traducido nuevamente a quien soy hoy como persona, como profesional, fuera de mi rol como deportista. Creo que también abrazar todas estas fortalezas que me hacen única como atleta, que en algún momento llegaron a ser, pues, motivo de muchos nos, ¿no? De no eres muy pequeña para jugar este deporte, no es que tu estilo de juego no encaja con lo que queremos, no es que te mueves demasiado para ser coreback, no, no, no. Creo que, bueno, si bien a través del tiempo estas ideologías han ido evolucionando, también el yo poder abrazar todas estas cualidades, fortalezas, me ha permitido ser la mejor versión que puedo ser de mí misma año con año. Y, bueno, es un proceso que hoy sigo viviendo, experimentando, y que me emociona también saber que, bueno, hoy, si bien estoy agradecida por todo lo que he logrado como atleta individual con mi equipo, me emociona pensar en qué depara el futuro. Y hablando del futuro, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 van a debutar en flag football. Tú tendrás 30 años. ¿Qué tanto llevar esta imagen, la parte de la selección mexicana, de la responsabilidad de que se den los resultados hasta entonces, qué tanto esto es bueno para fluir a largo plazo? Bueno, primero, el que el flag football sea un deporte olímpico para Los Ángeles 2028 es un sueño hecho realidad, ¿no? Para cada una de nosotras y todas las personas que se involucraron para que esto fuera posible. NFL México, NFL Estados Unidos, IFAF, el comité. Son esfuerzos, pues, en conjunto, ¿no? Esfuerzos en equipo. Y referente a tu pregunta, a qué significa esto para México, claro que es también una responsabilidad grandísima. Porque si bien hoy, como te comenté, somos potencia del mundo en este deporte, pues, bueno, tomará muchísimo esfuerzo tanto individual de cada una de las jugadoras que hoy formamos parte de la selección y de las siguientes generaciones que están apuntando a formar parte de este equipo y representar a México como de cada una de las instituciones involucradas en el fútbol americano a nivel nacional. Creo que hasta hoy estamos muy agradecidas de tener un buen, pues, un buen respaldo de nuestra federación, NFL México, y los aliados que nos vamos encontrando en el camino para hacer esto posible. Pero es un hecho que, pues, va a requerir doblar esfuerzos, unir manos y que sea un esfuerzo en conjunto, ¿no? Desde apoyos, desde compromiso por parte de nosotras, jugadoras, jugadores, para seguir manteniendo el nombre de México en alto y seguirnos manteniendo como potencia hasta 2028 para lograr llegar a estos Juegos Olímpicos de la mejor manera posible y, ¿por qué no, traer una medalla olímpica a nuestro país? Ok. Desde pequeña te habituaste a siempre competir con niñas más grandes o con chicas más altas. Tu primer viaje al extranjero fue a los 10 años de edad. O sea, realmente tenías siempre que competir con un biotipo más grande que tú. ¿Cuáles consideras son tus fortalezas, la ventaja de tu biotipo para sobresalir tantas veces? Primero, para mí, más allá de hablar como fortalezas tal cual físicas, como atléticas, creo que lo que me ha llevado a sobresalir como atleta es la parte mucho mental, ¿no? El aprender a enfocarme en el como sí en lugar de todos los nos, en lugar de todos los obstáculos, en lugar de las dificultades. Entonces, siempre desde chica, gracias a mi familia, a mi primer entrenador, pues fue a aprender eso al enfocarme en qué podía hacer yo para sobresalir en cada situación. Creo que a partir de eso, como mencioné antes, abrazar estas cualidades de soy una jugadora muy rápida, muy ágil, entiendo muy bien el juego, me anticipo mucho a las situaciones dentro de la cancha, como coreback puedo poner los pases precisos, tengo, bueno, sí, buena capacidad para poner el balón en donde quiero, como quiero, y cuando quiero, entonces creo que siempre enfocarme en esas cualidades me ha ayudado a sobresalir y, bueno, al lado de mi equipo lograr los resultados que hemos tenido hasta ahora. Vamos a platicarle a las personas que nos escuchan sobre tu parte académica. Estudiaste una licenciatura en Mercadotecnia y Comunicación, pero esto fue más porque necesitabas buscar un campus donde se practicara el flag fútbol, porque tú eres buenaza en el área físico-matemática y ya ibas para allá, pero bueno, tuviste que tomar esa decisión y después viene la maestría, ahorita está en Innovación y Desarrollo Empresarial. Ah, sí. Y cómo cultivaste ese sueño de las medallas en el flag fútbol, ¿qué sueños estás cultivando con la diana empresaria? Qué lindo que lo menciones, porque creo que es una parte muy importante y lo ha sido para mí el recordarme a mí misma y pues al mundo que somos más que lo que hacemos, ¿no? Que somos más que atletas, que eres más que profesionista, que eres más que madre, que eres más que hermana, eres todo al mismo tiempo, ¿no? Y eso ha sido como que también un paradigma con el que me he enfrentado pues desde muy chiquita, ¿no? En la parte de vas a ser profesionista o vas a ser atleta, porque no se pueden las dos al mismo tiempo al más alto nivel, ¿no? Entonces, pues habiendo ya concluido mi carrera profesional de la mejor manera, con honores, mejor promedio, etcétera, creo que este deseo por seguir construyendo más me lleva a unir esta parte profesional con el deporte y hoy por hoy uno de mis objetivos más grandes o sueños también es poder hacer que una liga profesional de flag fútbol sea una realidad y creo que todos los esfuerzos que estoy haciendo hoy con mi maestría desde la gente y los aliados que tiene el deporte espero que pues se unan para que sea una realidad en un mediano plazo y pues que más mujeres como yo podamos hacer una vida, vivir de jugar el deporte que tanto nos apasiona. Perfecto. Ahora, con el Global Markets Program que antes era denominado International Home Marketing Areas, los nueve equipos de la NFL pueden explotar sus derechos de marketing y de comercialización. Todos están interesados en impulsar el flag fútbol. ¿Cómo consideras que deben hacer su incursión en el mercado? Porque ya es un mercado grande en México. Si se practica mucho el flag fútbol, ¿cómo deben dividirse el mercado estos equipos? Esa es una pregunta interesante. Como dices, cada uno de los equipos ha realizado, ya está realizando esfuerzos para impulsar el flag fútbol. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo también es una manera de conectar con nuevas audiencias, ¿no? De llevar este deporte del fútbol americano a nuestras nuevas generaciones, niños y niñas, a hacer un deporte tan inclusivo, un deporte sin contacto, divertido de jugar, divertido de ver. Esto, bueno, a través de hacer clubes de flag fútbol, especialmente impulsando el deporte femenil y principalmente en Estados Unidos, ¿no? A través de programas de high school, a través de patrocinar ciertas ligas, ciertos equipos, con, valga la redundancia, equipo para realizar el deporte, etc. Creo que el que estén haciendo también y permeando todos estos esfuerzos en nuestro país, sé que los Rams, por ejemplo, ya están haciendo este tipo de actividades, los Broncos de Denver, y bueno, se irán sumando poco a poco también al mercado y a los fans que ya tienen en nuestro país, que el fútbol americano, la segunda base de fans más grandes, está aquí, en nuestro país, en México, ¿no? Entonces creo que esto simplemente fortalecerá, pues, esta relación que tiene nuestro país con este deporte, el fútbol americano, y al mismo tiempo abrirá muchísimas más oportunidades para nuestras generaciones pequeñas, para que tengan más opciones de poder desarrollarse y desenvolverse como personas dentro y fuera de las canchas, y por qué no, también crear, creo que más oportunidades para que el deporte trascienda las canchas, para que lleve a nuestras niñas y niños a tener educación preparatoria, educaciones profesionales, tanto en nuestro país como en el extranjero. Creo que ese, para mí, sería como un siguiente paso que dar en nuestro deporte, y bueno, qué mejor si se suman, pues, organizaciones tan grandes como la NFL, NFL México y cada uno de los clubes. Ok, y voy a retomar una idea que dijiste casi al principio sobre que te gustaría que las chicas que se dediquen al flag fútbol puedan confiar en que puedan hacer el deporte, al mismo tiempo pueden estudiar y, pues, ingresar por esta disciplina. ¿Te ves liderando algún movimiento como en favor a que sean mejores los pagos, a que haya oportunidad de becas, a que puedan en las ligas ir al extranjero y tener esos recursos? Definitivamente algo que me motiva es continuar abriendo puertas, especialmente para la mujer dentro y fuera del deporte. Y dentro de eso, claro que está la parte de apoyar que se sigan dando más becas en nuestro país, primeramente en nuestro deporte, que es algo que hemos logrado, pues, a través de varios eventos. Uno, World Games 2022, ¿no? Con lo que hizo nuestro equipo, este, traer esa medalla de oro a casa. Creo que ese esfuerzo en equipo significó más que la medalla, ¿no? Es regresarle esa semillita de ilusión a nuestro país, del sí se puede, de tenemos que invertirle, de aquí hay un nuevo camino para alcanzar tus sueños. Y me ha dado mucho gusto ver que a partir de ese momento se han sumado muchas más escuelas. El interés por este deporte ha crecido muchísimo y creo que eso va a desembocar sin duda, ¿no? En que los apoyos crezcan muchísimo más. Por la parte educativa, pues, en ese momento está nuestro país. En Estados Unidos está haciendo, pues, un deporte, Sunshine Sport, este, en diferentes estados. Hoy hay nueve, estamos empujando para que cada vez y año con año sean más y que crezcan también las oportunidades, como dices, en el extranjero. Y por la parte de hacer este deporte profesional, creo que todavía tenemos un camino que recorrer, pero sin duda alguna es de mis siguientes objetivos, sueños y, bueno, daré cada paso en esa dirección y esperando a que pronto, pues, pueda ser una realidad. Ok, y llegamos al final de este episodio y podría seguir preguntando. Me gustaría mucho que despidieras el episodio celebrando como si fuera una victoria con tu equipo. Wow. ¿Qué les dices cuando ganan? ¿Cuando terminen un juego? ¿Triunfan? Creo que para nosotras siempre un mantra que tenemos es el piensa en oro. Gracias a uno de nuestros coaches, este, piensa en oro. Para ser oro tienes que empezar a actuar como oro. Entonces, gracias equipo por no solo pensar en oro, sino por ser oro. Gracias por hacer magia juntas, gracias por hacer posible lo imposible y gracias por sembrar una semilla de ilusión y de sueños para nuestro país y las siguientes generaciones de líderes mujeres. Bravo, qué gran mensaje de lujo este episodio y de verdad las personas que nos escuchan, los fans del deporte, como decía, los de negocios, los que estén en cualquier ámbito laboral o en cualquier fase de su vida. Vamos a escuchar de Diana de aquí hasta el dos mil veintiocho y hasta adelante. Hay mucha Diana por ver, por admirar. Muchísimas gracias por todo lo que le has dado a México. Vamos a seguir tu carrera y muchas gracias por estar en El Economista. Manden sus comentarios a todas las personas que nos escuchan. Van a ver esta entrevista en su versión impresa y la versión escrita. Y bueno, Diana, te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y a ti Marisol, abrazo fuerte de vuelta y gracias por ser parte de este movimiento de cambio. Muchas gracias, enhorabuena. Hasta luego. Bye, bye. ¡Gracias.